Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar un poco de las calificaciones de Ahsoka, de Star Wars Ahsoka. Siguen bajando, se han publicado los nuevos números de Nielsen para el capítulo 4. Lo único que me importa de esto, ya, digamos, vi el final de esto y finalmente entiendo que está haciendo Disney con Ahsoka. Lo está transformando en un producto que básicamente es para niños. Cero seriedad, nada tiene sentido. El gran almirante Thrawn fracasa prácticamente en todo y después termina saliéndose con la suya porque se la tiene que salir por demérito, digamos, de los héroes. Puf, terrible, terrible. Pero fuera de lo que, si me gusta o no me gusta, quería traer esto que muestra un poco que la audiencia está cayendo. Continúa cayendo después del tercer episodio, ya para el cuarto, y dice que a medida que los ratings siguen bajando en el episodio 4, Nielsen ha publicado las clasificaciones de transmisión donde Ahsoka, episodio 4, ocupa el séptimo lugar con 459 millones de minutos de vista. Lo cual al menos se mantiene dentro de la lista. Vamos a buscarla, bueno. Andor no se mantenía. En el caso este, bueno, se mantiene. No está mal. Ahsoka pasó de 829 minutos con sus dos primeros episodios a 487 minutos con el episodio 3 y ahora en el episodio 4 bajó a 459 minutos. Que se considera que es una caída del 50%. Yo creo que no. Creo que viene... Van a estar en 400 millones de minutos, supongo, el promedio. Porque ahora ya se está deteniendo la caída. Lo cual, bueno, está bien. Está bien. Creo que está bien. Quiero pensar al menos, ¿no? ¿Por qué la caída? Se preguntan. Creo que un par de factores lo explican, incluyen los primeros tres episodios que no son nada buenos, por lo que puede haber desanimado a los fanáticos de la serie. Es una pena porque el episodio 4 es el mejor de la serie y uno de los mejores episodios de todos los programas de Disney y Star Wars. Yo creo que si tus tres primeros episodios o dos primeros que deberían ser el enganche son malos, es un problema de ritmo mínimo y aparte un problema de... creo que tiene un problema de tono. Pero bueno. Mano y Obi-Wan son más populares, ¿no? Pero median alrededor de 800 millones de minutos aproximadamente, por lo que vemos que la mitad de esos fanáticos se retiraron temprano y que Ahsoka dejó caer la pelota, particularmente con los dos primeros episodios lanzados al mismo tiempo. Esto fue, por lo que he estado hablando con varias personas, esto fue enfocado a los que veían Rebels. Entonces, puede ser que venga por ahí, seguramente tenga una menor base de fans, es probable. A modo de comparación, la semana que se lanzó el episodio 4 de la temporada 3 de Maldon hubo 795 minutos, con el episodio 4 de Obi-Wan hubo 682, lo cual es interesante ya que Obi-Wan resultó ser una decepción. Obi-Wan fue un desastre a todo nivel. Queda bastante bien la actriz. Bastante bien. Igual, el tema de las prótesis y todo se nota que molestan demasiado a la actriz, sobre todo para el tema de las coreografías. Además, parece que las cosas animadas de Star Wars de Dave Filoni no tienen una gran audiencia, y si argumentas que si la tienen, ¿dónde están? Bueno, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Dónde están los fans de Clone Wars, Rebels, etcétera? O sea, de hecho, me preguntaría cuántos fanáticos se sintieron decepcionados, porque pasó que habrá básicamente una secuela de todas las cosas animadas de Filoni, y se perdieron por completo, o nuevamente solo que esos primeros tres episodios fueron tan malos y los fanáticos dejaron de verlo. Creo que es una mezcla de una historia que realmente no va a ningún lado. A ver, Sabine, por ejemplo, es un personaje terrible. Es una villana. Están utilizando el tema de Anakin otra vez, pero para aplicárselo a Sabine. O sea, está reciclando un mismo arco de historia. O si Sabine tiene poderes, una soca sintió que puede ser mala. Más o menos como la Orden Jedi con Anakin. Bueno. Entonces, yo creo que también eso tiene algo que ver. No sé. Ustedes comentenme si les funcionó. Porque esto, calculo que a distintas personas les va a funcionar a distintos niveles. Pero bueno, Disney y Lucasfilm han desanimado a los fanáticos de Star Wars. Uf, sí, hace años. También creo que un factor importante es que Disney y Lucasfilm realmente han desanimado a muchos fanáticos, ya que el contenido de Star Wars no ha sido bueno. No. Ayer ha dicho que están retirando a Star Wars y Marvel no se retira si el contenido es bueno y exitoso. Hay que aclarar algo. El mismo presidente de Disney, siempre alguien me dice, no, es porque le tiras hate a la serie. No. El mismo presidente de Disney dijo que tenía que curar a Star Wars y a Marvel. Fue el mismo presidente de la compañía. O sea, estos ratings, que hay gente que quiere creerlos o no, y lo entiendo, pero es el mismo presidente de Disney el que lo está diciendo. Es el mismo presidente de Disney el que está retirando contenido que ya se decía que no era exitoso porque es más caro mantenerlo que sacarlo de lo producido en los últimos años. O sea, hay, digamos, base sólida para decir de que esto está fracasando. La idea general está fracasando. Porque el mismo presidente está diciendo que está fracasando. El mismo Bob Iker está diciendo que Disney y Star Wars están fracasando. La trilogía de Disney y las películas derivadas no estuvieron a la altura de las expectativas y junto con los decepcionantes programas de Disney Plus, como Bob Fett, Obi-Wan y Mando temporada 3. Los fanáticos han terminado con Star Wars. Creo que Mando era lo que más o menos lo mantenía hasta la temporada 3. La temporada 3 fue terrible. Los fanáticos ignoraron a Andor, que comenzó muy lento con sus primeros 13 episodios y lanzó al mismo tiempo. Yo diría 6, pero bueno. Pero en realidad es excelente. A este editor le encanta. Andor no entiendo por qué yo vi 6 y me pudrí como un hongo. Hay gente que no, que le gustó. Está bárbaro, pero creo que tampoco es para todo el mundo Andor. Y es un personaje secundario. A ver, es un personaje que ya está muerto. Y que tampoco tiene una gran base de fans. Pero bueno. Quisieron inventar algo. Bueno, está en Dubai. Ahsoka terminó con una nota más alta que los primeros 13 episodios, pero estuvo lejos de ser perfecto, obviamente. A continuación tendremos un programa de Star Wars centrado en los niños con Skeleton Crew y un programa de Acolyte, suponiendo que se lance. No puedo evitar preguntarme qué sucede en Lucasfilm, cómo es posible que algunos episodios sean realmente buenos, pero otros parezcan una completa basura. No hubieron, en Azuka yo no vi ningún episodio bueno. Todos los episodios me parecieron terribles. Sinceramente. No rescato nada. Nada. Porque aparte es una lástima. Se gastó un montón de dinero, pero a mí no, nunca pude conectar con ningún personaje. De hecho, al final pretendía que todos murieran. Y las brujas haciéndole aquelarre al final, y los zombies y todo lo demás. Y si estás agarrando cosas populares de otras franquicias, trayéndolas acá. ¿Querés meter The Trooper? Metémelo con algo científico. Estás en el futuro. No me metas magia. Ahora sí, vamos rumbo a fantasía. Inventamos... Con magia saco una espada, porque sí... Bueno. Estamos transformando esto en cualquier cosa. La rebelión, son todos idiotas. Sabine es una cosa que permanentemente quiere tener la razón. Azuka está ahí. Y prácticamente tiene que permitir cualquier tipo de estupidez. Y no pelearse con Sabine. Es terrible, es terrible. El punto de escritura de esto es terrible. Por eso digo, esto para mí es para niños. Está bien. Si tu público son los niños. Y habrá que ver si se puede vender. No hay muchas... Digamos... Hay un rumor que dice que Hasbro no quiso producir en masa. Esto sí se produjo para la Black Series, pero no lo quiso producir en masa, porque no hay mercado. Otro indicador más, que básicamente no hay público consumidor para este producto en volumen. Me refiero. No digo que no haya, no estoy diciendo que el que le guste esté mal. Estoy diciendo, desde el punto de vista comercial, este producto no tiene una gran base de consumidores. Por eso las audiencias y por eso la elección de Hasbro de no masificar figuras de Azuka. Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto. déjenlo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.